Lo otro que es inevitable preguntarles es, obviamente hay una gran preocupación de los deportes colectivos, especialmente del fútbol y del básquetbol, que son los que se manejan a nivel profesional, por el retorno, se puede notar y palpar que hay, por ejemplo, hasta desde lo mediático, cierta presión para que vuelvan por todo lo que implica, no solo a nivel laboral, sino también a nivel de entretenimiento. ¿En qué se está en eso? ¿Qué se puede visualizar? ¿Qué se puede proyectar? Bueno, a ver, como nosotros definimos, comenzamos con la fase 1, que por suerte se confirmó el viernes pasado, en la cual como prioridad es los deportes al aire libre y no deportes de contacto, que son los deportes de menor riesgo, después son deportes de medio riesgo y después de altos riesgos. Esto es un deporte de menos riesgo, que también significa algo que peleamos desde el primer día, que es el deporte como salud, que es necesario ya que tenemos un Uruguay con un 64% de obesidad y sobrepeso, después de 60 días que la mayoría de la gente no ha hecho actividad, por suerte los números nos están acompañando y creo que la gente tiene que comenzar a activarse en esta primera etapa, tanto para lo que un poco yo explicaba lo que estaba pasando en las pistas, como también pasa en los clubes que tienen lugares al aire libre, que puede ser tenis o el guión mismo, deportes náuticos, como también el salir de su casa a comenzar a caminar despacio, porque después de 60 días, dependiendo de la edad y la situación física en la cual le llegó a cada uno, el problema es mayor y es más grave, pero también la posibilidad de que a todos nos pasaba, que a veces queríamos salir a caminar o a correr y nos daba un poco de vergüenza a poder salir, porque bueno, había un pedido especial que la gente se tenía que dejar en casa, por suerte esa etapa ya la superamos, hoy por hoy el distanciamiento físico es fundamental, el utilizar el tapabocas si para el ejercicio lo necesitamos, hoy se veían llegar a los atletas con tapabocas, se lo sacaban, se preparaban y bueno, como se iban, no se podían bañar, pero se metían en tapabocas y se iban de vuelta, lo mismo tiene que hacer si la gente, no ir toda la gente, a veces pedimos que estén en las plazas o mismo en su manzana y que hagan ese tipo de actividad, y hay que hacer pasos cortos, hay que evaluar, y para el primero de junio vamos a ver cómo nos ha ido con esta primer fase, la semana va a haber una conferencia del presidente sobre el resto de las escuelas, que también tienen, que tienen a ver recreos, tienen gimnasios, y qué protocolo se va a llevar adelante para poder ver si podemos habilitar gimnasios, y ahí la posibilidad de otro tipo de actividades. Bien, y así que pensar en los deportes colectivos, como el fútbol, el básqueto, del hockey, hay que proyectarse a que va a ser una etapa posterior, digamos, todavía hay un camino por recorrer. Bueno, ahora esperar esos 15 días y ver cómo evoluciona, creo que ver también qué pasa con estos experimentos, por ejemplo el turf que arrancó esta semana, bueno, ver cómo se mueve, si no hay casos, si sigue favorable a los estudios, creo que de a poco, paso a paso, se irán abriendo ventanas. Después veremos qué pasa con la apertura de escuelas y colegios, que en teoría son los próximos, y bueno, ahí ver también cómo logran insertar entre la educación y salud pública el gimnasia, sí o no, porque ahí ya es, siquiera es deporte, es actividad física y gimnasia y recreación, a ver si las toleran dentro de los colegios y escuelas o simplemente va a ser un tema de educación puramente de aula, por llamarlo de alguna forma. Yo creo que todos estamos metidos en el deporte, sabemos que el sudor no contagia, pero eso no significa que tenemos que tener las mayores precauciones de distanciamiento y también el tema de higiene, ¿no? Digo, tenemos que saber que si salimos a correr, los campeones cuando llegan tenemos que sacarlo y tenemos que tener algún producto con alcohol y agua para poder desinfectarlo, la ropa ponerla, lavarla enseguida y no entrar con la ropa de la calle a quedarnos en casa, tener nuestras toallitas, y si salimos a hacer un deporte libre, que cada uno con su termito, no compartir el agua, esas cosas que en el deporte eran tan normal, ese tercer tiempo que nos quedábamos charlando, acá tenemos que ser burburosos, ¿no? Tenemos que hacer la actividad deportiva, volvernos y bueno, antes nos iban a dar la familia, en este caso la prioridad es el deporte y que cada uno haga su actividad física y tenga que volver. Por ahora tenemos que tener esos cuidados y como tú preguntabas respecto a los deportes de contacto, sabemos que en el fútbol un grupo de profesionales, doctores con gran experiencia de la medicina deportiva están trabajando, nos van a sacar el protocolo creo que esta semana, como también tenemos el protocolo del básquetbol y del hockey. El hockey es un deporte de contacto, pero creo que en poco tiempo en las canchas cada una con su palo y con su pelota va a poder comenzar a reactivar y de alguna manera a manejarse. El básquetbol, hasta que tengamos los gimnasios habilitados, va a costar un poquito más. Más información en cll